Soñador Hoy volé cerca del cielo Entre las nubes cerca del sol Como un sueño hoy me sentí El rey del cielo No recuerdo, llegó a mi mente Que en el amor no fui querido Alma herida del corazón Murió mi vida Condor, sube nací Y viviré feliz por siempre Condor de las alturas El rey del cielo Y no es un dueño Un condor con el sol Alberto Y no es un dueño Y no es un dueño Un dueño ¡Gracias!